Para el mediodía las boletas se habían terminado en las casillas especiales. Alrededor de 2.000 ciudadanos no pudieron sufragar el voto en este proceso. Así lo informó el representante distrital ante el IFE del Partido de la Revolución Democrático, PRD, Alejandra Luna. Los puntos conflictivos por la falta de boletas fueron las casillas especiales de Plaza San Diego, donde había una fila hasta de 1.000 votantes, mientras que en el Centro Escolar Miguel Alemán hasta 1.000 personas tuvieron que hacer fila más de 4 horas para poder votar. Después de que se les repartiera un trozo de papel con el que se presume aseguraría en su turno para emitir el voto. Mucha gente se quedó sin votar, ya no se votó más a esas casillas, ya no se permitió a los ciudadanos que votarán. Entonces ahí es la preocupación, muchas ciudadanos se quedaron sin votar. Para las 2 de la tarde, Alejandra Luna informó que también en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan se recibió la denuncia de personal del gobierno, que estaba coaccionando el voto en la casilla 1840 y 1839. Personal de la Junta Distrital 10 acudió a realizar la investigación oportuna para resolver dicho conflicto. Con imágenes e información para puntual, Aurelia Navarro Niño.